Buenos días, buenos días, buenos días mis corazones, vista borrero, tengo bostados y es mentira eso, por ahí ando yo nada, quería decirte que hoy tenemos super energía como todos los días la batería bien carga para ustedes, claro, para ustedes porque ustedes se lo merecen, cada uno te cargo para ustedes también, se dice, ¿cómo se llama esto? eh, alegre, ok, nada, si esto está pasando por aquí, por favor, mira, no olvides de suscribirte ignora migreña, ignora esto, porque yo voy ahora a enseñarte una cosa y esto va a ser un breve video, porque ya tenemos video en el canal en un rato, eso se publica, más tarde, no sean así, no sean así deben el tiempo, vamos para el baño, para el baño, siempre en el baño más siempre en el baño, no vamos señores bueno, lo que quería decirle era que, por favor, suscríbete aquí abajo ¡Suscríbete, por favor! ¿Ves nuestros videos, por favor? Necesito una hada madrina que venga a recatarme hada madrina o fato madrino ¿Dónde tú estás, escondido? ¿Dónde están ustedes? Por favor, necesito su ayuda a alguien que sea mi madrina, mi padrino en este mundo de YouTube no me dejes pasar un año más aquí sin poder hacer mis horas yo me he puesto para esto estoy trabajando para esto estoy trabajando duro, 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 duro con lo que tengo, ¿eh? con lo que tengo porque no te puedo dar más de lo que yo tengo eco espérate yo sé que me van a ver amarilla ahí como el poloche pero, por favor si tú estás por ahí y te encuentras con este video y tú tienes ganas de ayudar por favor aquí no cuesta nada recuérdate que el sol sale para todo y todo el mundo no hace los mismos contenidos así que que si tú me ayudarías sería una cosita muy, 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 muy linda muy linda, muy linda hago este video breve video ¿por qué? ¿con qué razón? porque quizás tocando tantas puertas tantas puertas se hace difícil que te respondan pero si alguien se impira y dice voy a tocar este video ¿por qué? que ella está diciendo ahí por favor escúchame, escúchame te lo pido sé mi madrina bueno, yo en la vida real no tengo madrina ven no tengo madrina en ninguna parte ay, Dios mío si tú quieres ser mi madrina o mi padrino por favor en este mundo de YouTube por favor ayúdame ayúdame a vencer esto miren no me des pasado otro año más porque si pasa otro año más serán 8 años y parece como que es que yo tengo la la cosa pero yo no me voy a detener por eso no me voy a detener por eso porque juré y prejuré a mí misma también para mí para mí seguir adelante y voy a seguir adelante conociendo más gente bonita y llegando a otros públicos y yo sé que ahí adentro ahí adentro atrás de este teléfono adentro del teléfono bueno anyway ahí está mi público que quiere y ama lo que yo haga y mi energía y mi aura y todas esas cosas así que le mando un beso a todos ustedes mis futuros fan fan no mi futura familia ajá para que ellas también se unan a nuestra familia super family topacio family topacio no familia mía y yo quería enseñarles mientras yo le hablaba esto por favor yo siempre hablo de mi aceite hablo de mi aceite y hablo de mi aceite aquí está mi aceite preparado ven ustedes ven todas esas raíces que están adentro no se asusten eso es romero aceite extra virgen de oliva super extra virgen y una mezcla ahí de coco y de cosas de coco clavo dulce y canela por favor señores yo se los pido por favor por favor donde quiera que tú estés mi amor corazón es precioso por favor no sean malitos ayude en la navidad hay que ser más bueno ayúdeme yo creo que también algunos de ustedes le han ayudado en la vida que sea aquí en youtube o que sea fuera de youtube en su vida personal y agradecido ¿verdad? entonces por favor si tú me estás escuchando no me dejes pasar una llamada aquí ¡ah! ¡Dios mío! publicame por todas las partes vi algo de mí en cola ya necesito gente bonita buena me estoy mojando un poco el cabello así ay Dios mío me va a caer el audífono no sé si tú me estás escuchando bien me lo estoy mojando un poquito porque es importante que lo mojes un poquito un poquito porque te va a poner y además no me va a poner mucho 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 como yo le decía yo lo tengo que dejar cuando haga un próximo video porque este video no se trata de eso de dejar nada ni dejar nada estoy charlando con ustedes que por favor se piaden de mí se piaden de mí yo necesito necesito gente bonita en mi vida de que me hagan sentir de que yo también puedo que yo soy importante que lo vamos a lograr que no me va a quedar otro año más antes yo no entendía esto mire yo tengo mucho tiempo aquí pero yo no entendía de que cada año youtube se renova así y me hace perder las horitas las horitas que con tanto sacrificio la he obtenido señores dale por favor señores no importa de donde tu estés de donde tu vivas quien eres y eso y recuérdate que también con lo poquito que tengo con lo poquito te doy si tu también necesitas mi granito de arena para seguir también creciendo nada más lo tienes que decir ahí decir estoy aquí te espero por mi casita ok por favor por favor que yo si que voy si que voy si que voy y recuérdate de ver los videos enteros porque yo quizás no veo todos los videos de las personas que se me hace a veces difícil son muchos pero si lo veo entero el que veo lo veo entero por por esa razón puedo puedo comentar acerca de todo lo que vi en el video ok ok esto me puse un chino de aceite y no me pone tantísimo porque ahorita se me pegan en el mueble ok y nada yo sé que este video es de 6 minutos hablando eso y eso pero te quiero implorar que por favor tengas piedra de mi que por favor 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 sé mi madrina mi padrino mi madrina mi padrino mi madrina mi padrino por favor te lo pido todos los días cuando me ascuesto todos los días cuando me levanto le pido a Dios que por favor me des fuerza para seguir adelante porque yo quiero esto yo quiero esto 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 de YouTube será para mi un sueño y además de eso de un sueño de que yo pueda realizar otros sueños que tengo ahí que todavía no he podido realizar porque yo no he podido que no sean malitos que yo sé que hay muchas personas que han visto esto estos videos míos pero no han querido ser mi madrina yo sé que más vale caer en gracia que ser gracioso ok yo espero caer en gracia a alguien yo sé que sí a alguien que me pueda recomendar y me pueda ayudar así yo seguiré ayudando y el día que yo sea un poco grande aquí y o sea que cuente con un público grande y yo pueda ayudar a otras personas también lo haré porque ya lo estoy haciendo cada vez que publico un video que tú tengas más que yo o que tengas menos que yo yo pongo el video ahí es recomendado en mi cajita de información así que cuando quieras podréis revisar todas las cosas te mando un millón de lluvia 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 de besos y lluvia de bendiciones y buena vibra para cada cosa que tú vayas a hacer y si tú que me estás viendo por favor serás tú mi madrino mi padrino pues yo ya de antes hermano te agradeco muchísimo 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 que Dios derrame lluvia de bendiciones y que Él sabrá suplirte en las cosas que más tú necesites por lo que ya tú vas a hacer por mí te mando un besote y recuérdate que yo te multiplique todo lo que tú me desees y cuando vas a hacer un bien no mira a nadie haz lo que tú tengas que hacer y cuando menos que aquí no quitas nada y tampoco pones o sea que si tú ayudas aquí no es que te va a ir tu público se te va a ir porque tú eres único y todas las cosas te mando besitos muchísimas gracias por verme y por escucharme espero conocerte pronto padrino padrino conmigo conmigo conmigo